Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión traemos la última lista actualizada de los 25 mejores futbolistas del siglo XXI, en donde hay bastantes polémicas que vamos a ir analizando, vamos a ver en donde quedó Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y más cracks de este siglo amigos, así que vamos directamente con esto y arrancamos ya con un spoiler porque a ver, es evidente que Messi tiene que estar hasta la punta de cualquier lista, si hablamos de los mejores futbolistas de este siglo de toda la historia y sobre todo si nos centramos en el siglo XXI, claramente que Messi ocupa el primer puesto, pero vamos a ver bien esta lista que hizo ESPN y que realmente tiene bastantes cosas debatibles, más allá de que hayan puesto a Messi en el primer puesto, que otra vez Messi es elegido, así que bueno, perfecto amigos, y justamente acá tenemos el artículo en donde ESPN, en la página y la cuenta oficial que la pueden ir a checar ustedes, hacía el ranking, vamos a ponerle pausa, de los 25 mejores futbolistas masculinos del siglo XXI, ojito, atención, me parece que tienen que ser jugadores que hayan jugado, obviamente en el siglo XXI y no debutado porque muchas veces, por ejemplo, Henry, está Ronaldo, Nazario, debutaron antes del siglo XXI, pero bueno, se les contabiliza porque jugaron parte de este siglo, así que vamos a arrancar a ver todo esto amigos, acá lo tenemos en primer puesto, ya lo sabemos, Lionel Messi, principales logros, 10 veces campeón de la liga, 7 ganadores de la Copa del Rey, bueno, balones de oro, Champions, Mundiales, Copa América, lo que todos sabemos de Messi, creo que no hace falta explicar porque es el mejor futbolista de todos los tiempos y también, con diferencia, el mejor del siglo XXI, este chico tal, 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 y bueno, obviamente que está Messi, en segundo puesto pusieron a Cristiano Ronaldo, amigos, que creo que acá también no se tiene que debatir, güey, ¿no? porque prácticamente toda su carrera la hizo en este siglo, ha ganado 5 Champions, o sea, realmente tiene 5 balones de oro, tiene muy buenos elementos para destacarse y creo que el primero y el dos no se tienen que debatir, acá los tenemos, creo que no hay ningún tipo de debate en esto, este, y bueno, acá están, además ordenados como tienen que ser, primero Messi, después el bicho, que sí, recuerden que Cristiano es el máximo goleador de la historia, por ahí lo estaba leyendo, así que bueno, de momento acá todo normal, ¿no? todo correcto, pero atención porque acá ya me empieza a doler bastante la cabeza, güey, porque ponemos, y ponen acá a Thierry Henry como puesto número 3, amigos, pero por favor, o sea, con todo lo crack que es Thierry Henry, amigos, no puede estar en el podio de los mejores futbolistas, a ver, obviamente ni de la historia, y mucho menos del siglo XXI, amigos, o sea, no se entiende por qué pusieron a Thierry Henry por acá, que lo sabemos, sí, ganó la Copa con Francia, la Copa Mundial, la Eurocopa, la Premier League, nunca pudo ganar, este, la Champions con el Arsenal, pero sí que la pudo ganar con el Barcelona, o sea, bien, amigos, acá lo tenemos, o sea, un gran palmarés, un gran futbolista, que a mí realmente me gusta bastante, pero a mí, amigos, ponerlo en tercer puesto se me hace un montón, o sea, creo que hay jugadores que tienen que estar por encima de Thierry Henry, y creo que ni siquiera podría entrar en un top de 5, top 10, se podría ver, pero para mí lo pusieron muy, muy arriba, amigos, realmente acá empieza con algunas cositas que no coincido, y esto claramente que es así, en cuarto Zinedine Zidane, que como les comento, sí, sabemos que hizo gran parte de su carrera en el siglo XX, también en el siglo XXI, bueno, creo que está bien Zidane, Zidane creo que sí tiene que estar dentro del top 10, pero bueno, no sé si están arriba, después ponen a Luka Modric, que a mí también esto me parece una oferta, me parece que Lukita, sabemos que es una locura, que tiene Balón de Oro, que llegó a la final del Mundial, que tiene 6 Champions, o sea, impresionante, pero amigos, por favor, no puede estar por encima otra vez ni de Xavi, ni de Iniesta, ni siquiera del propio Busquets, ya me van a decir, es que tú eres del Barça, por eso lo pones, amigos, hablando objetivamente, creo que es así, o sea, mucha gente se queda con lo último, ¿no? Y lo último, lo más reciente que tenemos fresco es Luka Modric, porque además de ser menor que ellos, despuntó su carrera cuando estaba mucho más veterano, bien, perfecto, se pudo mantener, y una locura, como les comento, también un futbolista que me encanta, pese a ser del Real Madrid, pero no se valora, güey, no se dimensiona, o incluso a veces no se conoce lo que fue Xavi e Iniesta, a mí saben que me gusta más Xavi que Iniesta, pero para mí tienen que estar por ahí cerca, o al menos igualados, ¿no? Pero bueno, acá ponía a Luka Modric como número 5, acá otra barbaridad que yo sigo sin entenderla, no entiendo qué hace Kylian Mbappé en el número 6, hermano, que sí, que ganó el Mundial, pero que, y que metió 30 mil goles ahí en la liga francesa, pero nada más, amigos, o sea, para mí Kylian Mbappé, si bien puede entrar en este top 25, porque sabemos que es muy joven y sabemos que realmente pinta para ser de los mejores futbolistas de la historia, de momento le falta, amigos, de momento le falta, y tampoco puede estar en un top 6 de los mejores del siglo XXI, amigos, con todo respeto para los cracks que tienen que estar por encima de Mbappé, para mí va bastante más abajo, yo no sé si ustedes qué opinan, no sé si estoy terminando, se entiende lo que ha hecho en las Copas del Mundo, que es una locura, pero bueno, hay que mantenerse, y yo acá, como les comento, me parece una falta de respeto, porque miren, por ejemplo, viene después Iniesta y después Xavi Hernández, para mí tiene que ser al revés, primero Xavi Hernández, y luego Andrés Iniesta, que son dos mediocampistas espectaculares, para mí Xavi es el mejor centrocampista de toda la historia, y tienen que estar, por supuesto, por arriba de Mbappé, para mí, por arriba de Luka Modric, por arriba de Thierry Henry, y si me apuras, por arriba de Zidane en el siglo XXI, porque Zidane ya no jugó gran parte del siglo XXI, Zidane claramente que puede estar por encima de Iniesta o de Xavi, se puede debatir bastante más, pero claramente que tienen que estar más arriba, acá los ponemos, después ponen en el puesto número 9 a Ronaldo Nazario, Ronaldo Nazario, amigos, el fenómeno que sabemos que, lo mismo, jugó en ambos siglos, en este siglo XXI pudo ser campeón del mundo con Brasil, una locura, y también para mí se me hace muy abajo, que está en el top 9, más allá de que sea el 9, el fenómeno Ronaldo Nazario, para mí tiene que estar más arriba, sobre todo más arriba de Mbappé, más arriba de Thierry Henry, amigos, con todo respeto, tiene que estar así, más allá de que no se cuente toda su carrera, sino solo el siglo XXI, para mí tiene que estar más arriba, y después tenemos a Ronaldinho, otro que claramente que tiene que entrar en el top 10, no sé si está bien su lugar, igual, como les comento, se podría ir debatiendo, pero bueno, Ronaldinho también una carrera espectacular, ganador de absolutamente todo, todos los títulos importantes, incluso libertadores, acá creo que está bien el puesto de Ronaldinho, se podría hacer un poquito más arriba, bueno, depende cómo se vaya acomodando, eso es poner en el número 11 a Zlatan Ibrahimović, que ok, bien, pero para mí también ya está bastante arriba Zlatan, que también es uno de mis futbolistas, que sobre todo cuando era más pequeño era de mis favoritos, pero que si vemos bien el palmarés, para mí queda bastante, bastante a deber, no sé ustedes qué opinan, para mí podría estar o debería estar un poco más abajo, después viene Kevin De Bruyne, Toni Kroos, que por ejemplo tiene que estar más arriba que Zlatan, que el propio Kevin De Bruyne, creo que sí amigos, o ahí se podría debatir, así que bueno, ahí lo tenemos, Sergio Ramos en el puesto número 14, ok, Carles Puyol, acá ya es de gustos, para mí Puyol es mejor defensor que Ramos, pero bueno, Ramos se mantuvo más tiempo, a Ramos se le recuerda por todo lo que hizo con el Madrid ya en su última etapa, por anotar más goles, pero bueno, esto también puede ser debatible, para mí es Puyol, pero perfectamente se puede acomodar así, después viene Karim Benzema, güey, que otra vez les repito, yo no sé qué hace, por ejemplo, Karim Benzema abajo de Zlatan, que para mí Zlatan como futbolista es mejor, pero si vemos la carrera, claramente que Karim tiene más elementos que Zlatan y Varjimovic, y que otra vez no es nada en contra de Zlatan, viene después Busquets, que tiene que estar mucho más arriba, Lewandowski, que bueno, se podría debatir, Kaká, güey, que bueno, otro que también me parece que está muy, muy arriba, amigos, sin duda alguna, me parece que está muy, este, bueno, muy abajo, más bien, ¿no? Creo que tendría que estar un poco más arriba, creo que está muy abajo, completando ya casi la lista de los últimos, tenemos Ricardo Kaká, una locura lo que hizo en esa Champions 2007, que también fue campeón del mundo, o sea, realmente una locura el palomarés que tiene Kaká, Neymar, que ya lo ponen acá en el top 20, que bueno, se podría debatir por la carrera que ha llevado, títulos y esto, pero después ya los otros ni siquiera los ponen acá en la foto, amigos, viene Pirlo, Rooney, Vieira, Luis Suárez, Luis Alberto Suárez Díaz, que para mí tiene que estar Suárez mucho más arriba, mínimo en un top 15, si no se puede meter al top 10, o sea, por todo lo que consiguió Suárez también creo que es una falta de respeto que están abajo, pero bueno, esta es la lista, por favor, díganme qué opinan, quién faltó que ingresar en esta lista, a quiénes pondrían ustedes en el top 10 para hacerlo más, más entretenido, y bueno, realmente no se entiende que Enribe esté en el puesto número 3, pero sí que se entiende que Messi esté en la primera posición, amigos, por favor, díganme qué opinan, acá tenemos esto, ¿qué hacen en el podio? ¿qué hacen en Rigo y qué hace Mbappé muy cerca del podio? Sí, que en unos años podremos decir, bueno, Mbappé sin discusión va segundo, tercero, bueno, se podrá ver, pero de momento a Mbappé le falta mucha carrera, y bueno, acá está, Cristiano le ganó a Ronaldo Nazario, bueno, eso también son gustos, y bueno, esto es lo que se tiene, por favor, díganme qué opinan, claramente que lo único que no se debate es que Messi siempre tiene que ir como primero, que Messi pronto, esperemos, le puedan dar el super balón de oro, que va a ser una locura total, y bueno, poquito más que comentar, amigos, vamos a seguir con más información, porque tenemos otras cositas que les quiero comentar, vean, también tenemos esto, que es un gran dato, que no se comenta mucho, pero es un excelente dato, porque solamente nueve futbolistas en toda la historia han podido ganar Copa del Mundo, Balón de Oro y Champions, y son estos cracks que tenemos acá en pantalla, por favor, si me puedes mencionar a más de cinco, creo que eres un gran conocedor del fútbol, si me puedes mencionar a todos, eres una enciclopedia, así que déjame por acá al futbolista de este grupo, que sea tu favorito, después de Lionel Messi, y cuál crees que es el más infravalorado de estos, sé que ahí se podría debatir, yo creo que Müller está infravalorado, Kaká, bueno, ya lo íbamos viendo, pero acá está, son datos, hay que darlos, y está bastante, bastante bueno, esto es lo que nos compartía, por ejemplo, el día de hoy Messi en su cuenta de Instagram, promocionando un juego de fútbol, y bueno, obviamente campeones otra vez Argentina, y quiero que veamos otro tema aparte de esta lista, porque recuerden que hace algunas semanas, ya algunos meses, hace dos meses prácticamente, hicimos un sorteo acá en el canal, en colaboración con nuestros amigos de camisetasfútbol.cn, escogimos tres ganadores en vivo y en directo, y a dos de ellos ya les llegaron las camisetas, y les comparto estas fotos, acá tenemos a la querida Carla, bien amigos, bastante fachera, acá lo tenemos, además de fondo viendo Crackball, un aplauso total, amigos, le llegó esta, la 10 de Lionel Messi, la equipación de visitante, y como les comento, bastante, bastante fachera, Carla nos ve desde Argentina, y bueno, acá está, como les comento, en colaboración con camisetasfútbol.cn, que les dejo el enlace acá abajo, para que lo vayan a checar, y vean amigos que las camisetas llegan, a veces tardan, pero llegan, y son de una excelente calidad, así que acá tenemos a Carla, y también, como les comento, también tenemos estas imágenes de el otro ganador, de nuestro amigo Alejandro, y además, bastante facheras estas fotos que le llegó, y lo primero que hizo fue a tomarse estas fotos con las copas que estaban exhibiendo por ahí, no sé en qué parte de Argentina, pero estaban exhibiendo la Copa América 2021, la del mundo, y obviamente la finalísima, y bueno, también acá bastante, bastante fachero, le llegó la local de Argentina, como les digo, por el sorteo que hicimos, así que, una locura, ahí están nuestros amigos de camisetasfútbol.cn, para que vayan a seguirlos, para que pidan, y vean que es completamente seguro, y ya se los he comentado, cuando lleguemos a 70 mil suscriptores, vamos a estar haciendo otro sorteo similar, para que por favor se suscriban, compartan el canal, compartan la cuenta, y podamos llegar pronto a los 70 mil, para hacer otro sorteo, y vean que claramente que esto, este, se regala, y que claramente que es impresionante. Acá tenemos la cuenta de nuestros amigos camisetasfútbol, y les dejo, ya saben, el enlace acá abajo, para que vayan a ver, porque tenemos hasta un 12, o hasta un 15% descuento adicional, dependiendo de, este, el código que utilicen. Así que acá está, ya tienen todas las equipaciones nuevas. Gracias por llegar hasta el final, les mando un gran saludo, y los veo justamente por ahí, en los comentarios.